Del deseo por empezar, al mar de posibilidades. El barro fresco es todo lo posible. Cada torsión, cada forma inicial, sugiere un camino a seguir. Las manos trabajan ahora con un propósito. Empujan y modelan procurando fidelidad a la idea inicial, al sueño primero. Atentas también a sus posibilidades. Lo que se concreta nunca es lo imaginado. Los ojos, que buscan achicar la distancia entre lo soñado y lo que se tiene entre manos. Lo concreto no es lo imaginado. Donde lo imaginado es sublime, lo real se nos aparece como imperfecto, permanentemente inacabado. El miedo en la creación, la indecisión que brota cuando la obra empieza a definirse. Ese instante en el que la pieza será una cosa y no otra. La duda se echa y pregunta. ¿Es este el mejor camino? ¿Es esta la concreción más fiel de lo soñado? Sanas preguntas que encierran el riesgo de paralizar el trabajo. Restar fuerzas a las manos abrumadas que necesitan decisión para seguir definiendo. Hay veces que entendemos el compromiso acompañado de la quietud, lo acabado y cerrado. ¿Cuánto más parecido es el compromiso al movimiento? A dejarlo seguro y abrazar la intemperie para desde ahí crear. El material y el artesano dialogan en sus ritmos. La pieza endurece y avisa que es el tiempo del detalle. De atender al dibujo, profundizar en la trama que la hace cada vez más única y distinta. Con cada trazo crece el amor por la obra. Ya son horas de trabajo y el creador entiende con las manos la unicidad y valor de lo que están haciendo. Incluso en lo imperfecto, la entiende única y la quiere. Con cada trazo crece el amor por la obra.